En esta hora dice su palabra, pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos en aquel tiempo vemos que el espíritu de Jezabel se movía, se movía en esa área en aquel tiempo hubo una mujer que seducía a los ídolos que seducía a esas personas, a los siervos de Dios a fornicar ¿Cómo a fornicar? Los seducía para enredarlos y hoy en día estamos viendo que se está metiendo ese espíritu de Jezabel a las iglesias porque hay pastores que toleran que ese espíritu se mueva porque hay pastores que se quedan callados que aún así para que no se les vayan los miembros de la iglesia para que no se les vayan las ovejas dejan subir a tanta mujer desordenada, a tanta mujer que se viste conforme al mundo conforme a este espíritu de Jezabel dice su palabra y así seduce a sus siervos aquel siervo que está metido en las cosas de Dios lo seduce ¿por qué? porque no quiere el diablo no quiere que exerce ese ministerio el ministerio que Dios le ha dado no sea un ministerio de pastorado el pastor permite, permite que en esta área se meta ese espíritu de Jezabel hay tantas mujeres que se suben al púlpito con pantalón hay tantas mujeres que se suben al púlpito con minifalda, con tacones hay tantas mujeres que se llenan su cara de pintura eso a Dios no le agrada pero hay pastores que se quedan mudos hay pastores que se quedan con la boca cerrada ¿por qué? porque no quieren a lo mejor lastimar a esa mujer pero sin embargo ellos saben que esa mujer lo está llevando a la perdición que el día que venga Cristo se va a quedar desgraciadamente a esa iglesia ¿por qué? porque están permitiendo tanta corrupción ahí en esa iglesia no hay reverencia en ese altar y este es un altar santo ¿qué fue lo que le dijo Jehová a Moisés? en el monte quítate tus zapatos porque el lugar donde estás es santo es así para nosotros el púlpito es un lugar santo un lugar que se mueve el espíritu de Dios pero hoy en día tantos pastores lo están corrompiendo en subir a tanta mujer no nada más al altar sino en la iglesia ustedes saben que es casa de oración y puerta del cielo entonces ese lugar tiene que estar en santidad tiene que estar consagrado a Dios pero hoy en día hay pastores que no lo hacen hay pastores que dejan meter hasta payasos hay pastores que dejan meter hasta ponen un montón de luces que parecen de colores ¿por qué? ¿por qué lo hacen? porque no está el espíritu de Dios ahí en ese lugar el espíritu de Dios hace tiempo que se fue de ese lugar esperando que el espíritu de Dios todavía tiene misericordia Dios todavía tiene misericordia de ese lugar que se conviertan otra vez a sus caminos que dejen de... como yo le puse, echen fuera el espíritu de seducción hay muchas mujeres que hasta se ponen sus faldas marcando sus cuerpos marcando sus cuerpos como dice... me estaba diciendo mi esposo la vez pasada se echan aceite de boas, aceite de oliva para que les puedan traer esas faldas para que les puedan traer esas faldas ¿qué es lo que están haciendo esas mujeres? no van con ese propósito de buscar a Dios sino van con el propósito de seducir a los siervos que están realmente metidos en las cosas de Dios están haciendo lo que Dios está haciendo esa mujer con esa intención va con esa intención va ¿para qué? para que se pierdan para que el día de mañana el día que venga Dios se quede ese varón ¿por qué? porque aceptó ¿por qué? porque dejó entrar al espíritu de Getzabel en ese lugar sabemos quién era Getzabel en aquel tiempo fue una mujer bruja una mujer profetiza una mujer que se decía llamar profetiza pero más sin embargo no lo era fue mujer que sedució a muchos a muchos en aquel tiempo y hoy en día sí lo está haciendo ese espíritu todavía el espíritu se está moviendo en esa en las iglesias también está el espíritu de Dalila cuando estos dos espíritus son casi parecidos Dalila ¿qué es lo que hacía? seducir al seducir al Sansón si quieren me acompañan al libro de jueces ahí vamos a ver el espíritu de Dalila jueces 16-13 gloria a Dios aleluya Cristo vive gloria a Dios gloria a Dios aleluya aquí vemos que el espíritu de Sansón el espíritu de Dalila perdón este en aquel tiempo sabemos que Sansón fue un hijo de Dios sabemos que que Sansón fue concebido en el vientre de su madre aún esa mujer no podía quedar embarazada aún esa mujer le pedía a Dios que le diera un hijo pero no podía quedar embarazada pero Dios en su infinita misericordia le dio al hijo pero le dijo nunca nunca podrás cortar su cabellera ¿por qué? porque Dios iba iba a poner esa fuerza en el cabello de Sansón pero Sansón como fue un hombre que en un momento de debilidad que el espíritu de Dalila vino y se metió en la vida de Sansón vemos como esta mujer le destruyó la vida le destruyó la vida a Sansón porque a fuerzas ella quería que le dijera donde estaba su fuerza pero aquí dice su palabra yo la estaba meditando temprano dice su palabra que Sansón la engañó tres veces y ella vuelta de ira ella enojada le dijo tres veces me has engañado dice su palabra si me acompañan en el número 13 dice la palabra de Dios y Dalila le dijo Sansón hasta ahora me has engañado y tras y tratas conmigo con mentira descúbreme pues ahora como podrás ser atado y entonces le dijo si te dijera siete quejadas de mi cabeza con la tela de con la tela y aseguras con la estaca y ella se le aseguró con la estaca y le dijo Sansón los filisteos sobre ti mas despertando él de su sueño arrancó las estacas del telar con la tela aquí vemos que ahí no estaba ahí no estaba la 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 debilidad de Sansón en este en este paisaje de la Biblia vemos que no estaba la debilidad de Sansón pero sigue diciendo y ella le dijo como dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo ya me has engañado tres veces aquí dice su palabra ya le había engañado tres veces y no me has descubierto y no me has descubierto aún consiste con gran tu gran fuerza y aconteció que presionándole ella cada día en sus palabras e importunándole con alma su alma fue reducida a mortal angustia imagínense ahí estaba Sansón lo que decimos nosotros entre la espada y la pared porque estaba no le quería dar el secreto de su fuerza a la mujer que él amaba dice su palabra que él amaba a Dalila y dice y le descubrió pues todo su corazón y le dijo nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo desde desde Dios desde el vientre de mi madre y si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres ahí fue donde donde aquí vemos donde Sansón le abrió su corazón a Dalila pero esta mujer no quedó a gusto esta mujer no quedó satisfecha de lo que le estaba diciendo de lo que estaba diciendo Sansón ¿por qué? porque Dalila ya lo había vendido a Sansón ya había vendido su fuerza cuando Sansón le dice a Dalila que su fuerza está en su cabeza Dalila le habla a los filisteos nuevamente dice su palabra le habló nuevamente al jefe de los filisteos y le dijo su fuerza está en su cabeza su fuerza está en su cabeza entonces lo durmió la mujer como hoy en día hay muchos pastores que están dormidos por esa mujer hay muchos pastores que hoy en día hay mujeres que las esposas de los pastores tienen más autoridad en una iglesia en una congregación que el mismo pastor ¿por qué? porque ese espíritu de Dalila lo sedujo ese espíritu de Dalila se metió se metió en a su mujer se metió en la que se dice ser pastora que sabemos que en la Biblia no hay pastora se metió ese espíritu de Dalila y de Jezabel a la misma vez en esa mujer y por eso hay tantas iglesias que están así porque lo que se para en el altar es un espíritu del diablo es un espíritu que está seduciendo a tanto miembro a tanta congregación que hay es por eso que no hay pastor ya casi que se paren en la brecha que pongan su autoridad en esta hora yo le digo a los pastores que se fajen bien los pantalones que Dios los ha puesto en ese lugar y que rechacen que vengan arreprendiendo todo espíritu de Jezabel todo espíritu de Dalila porque ese espíritu no los va a llevar al cielo ese espíritu lo que los va a llevar es al infierno ¿por qué? porque ustedes se tienen que parar en la brecha que es Cristo Jesús y decirle a sus mujeres ¿sabes qué? hasta aquí porque a mí el que me puso fue Dios pero desgraciadamente hay muchos pastores que se dejan mangonear por las mujeres hay muchos pastores que se dejan mangonear por esas mujeres perversas esas mujeres tan hijas del diablo que no hacen la voluntad de Dios y no están corrompiendo aún así como una mujer va a decir va a reprender a una hija a una sierva de Dios si está haciendo lo mismo nosotros nos dejamos guiar por la por la por la mujer del pastor muchas veces mujeres se dejan guiar por la mujer del pastor si la mujer del pastor se viste zanjona así se va a vestir la oveja si la mujer se viste con tacones así se va a vestir la oveja si la mujer se pinta el pelo así se va a pintar el pelo la oveja como va a venir a reprender esa mujer a esa oveja si lo mismo está haciendo si ella misma la está arrastrando a las manos del enemigo aquella mujer si quiere hacer bien las cosas de Dios Dios no las hace ¿por qué? por la enseñanza que tiene con esa mujer y hoy en día hay muchas iglesias así hoy en día se han subido al altar con pantalones y dicen es que yo siento la presencia de Dios es que yo siento al Espíritu Santo en este lugar mentira del diablo si hace un tiempo el Espíritu de Dios se fue a ese lugar lo que se está moviendo son miles de demonios en ese lugar lo que se está moviendo es el Espíritu de Jezabel en ese lugar pero ellas dicen yo siento la presencia de Dios y es el mismo diablo que está moviendo que Dios los ayude a esas iglesias que están perdidas que Dios ayude a cada pastor que no se ha parado en la brecha que no se ha fajado sus pantalones y le ha puesto un alto a su esposa porque si ese pastor déjeme le digo que si ese pastor es puesto por Dios ningún aire ningún viento lo va a derivar pero si ese pastor se ha puesto por sí solo lo ha puesto la congregación es por eso que tantos pastores están dejando entrar al Espíritu este a las iglesias ¿por qué? porque muchas de las iglesias a lo mejor tienen miedo que se vayan a la congregación que se vayan los diezmos que se vayan las ofrendas pero son pocos los pastores que están parados en la brecha son pocos los pastores que no dejan a una mujer que se suba a un altar toda desordenada que no dejan subir a una mujer aunque sea con los tacones bajitos porque muchas de las veces déjeme te digo que dice no es que un poquito de unos zapatos bajitos con poquito tacón no es pecado pero dice la palabra aquí vemos que poquito de levadura echa a perder toda la masa si usted se pinta un poquito porque hay pastores tan mentirosos tan hijos del diablo que le dicen no es que si se echa poquita pintura no es pecado que si se pone un poquito de falda chiquita no es pecado que si se pone un vestidito pegado no es pecado así Dios la va a dejar entrar al cielo cual es mentira del diablo porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo a Dios le gusta nos pide nuestro corazón nuestra alma cuerpo ser y espíritu no nos pide nada más el corazón pero hoy en día dicen muchas predicadoras de las mujeres que se hacen llamar pastoras que predican la palabra de Dios no es que a Dios no mal interesa el corazón no es la peor mentira que te puede decir una mujer que a Dios nada mal interesa el corazón pero desgraciadamente muchas veces no escudriñamos bien la palabra de Dios y nos dejamos creer nos dejamos guiar por lo que nos dice nada más ¿por qué? porque somos tan haraganes de que no queremos escudriñarlo porque aquí dice aquí está todo lo que a Dios le agrada de nosotros y lo que no le agrada de nosotros ahí dice la palabra en autonomio que la mujer no puede usar pantalón de hombre que no puede usar vestimenta de hombre porque es abominación de Jehová y aún así las mujeres hay mujeres que se han subido en los altares porque yo he visto que hay mujeres que se han subido en los altares con pantalones esa mujer que va a enseñar esa mujer en un altar no va a enseñar nada simplemente su vergüenza no va a enseñar ni nada no va a enseñar nada a esa mujer en un altar así toda desordenada esa mujer no va a entrar así no va a enseñar nada lo que va a enseñar es una perdición ese montón de mujeres pero las mujeres hay las mujeres se avivan las mujeres ahí dicen que sienten el espíritu de Dios ¿cuál? si son miles de demonios que se están moviendo en esa iglesia hay mujeres que se visten con unas falditas a lo mejor se ponen sus faldas largas abajo de las rodillas y tremenda rajada en la atrás si amén tremenda rajada atrás y que dice su palabra que cuando violaron a una ¿cuál fue la muchacha que violaron? aleluya que dice que la violaron y ella desgarró sus vestidos para que supiera la gente que ella había sido deshonrosa que ella había sido deshonrada rompió sus vestidos ella y hoy en día es lo que están haciendo miles de mujeres descubriendo su deshonra abriendo esa falda hasta atrás aunque se ponen en falda larga pero aquella semejante rajada que le llega arriba de las piernas que Dios las ayude a esas mujeres que Dios ayude a esas mujeres que están así están bien perdidas esas mujeres ¿por qué? porque no escudriñan la palabra o la escudriñan pero la agarran a favor de ella porque dice su palabra en segunda de jueces en segunda de jueces dice su palabra que Jezabel se asomó a la ventana que Jezabel se asomó a la ventana y se pintó los ojos al ver aquel aquel hombre este a lo mejor aquel hombre guapo a lo mejor aquel hombre atractivo ella se pintó aún así en jueces le dice maldita porque eso es lo que es un espíritu de Jezabel es un maldita es una maldita que piso seducir seducir a ese varón pero sin embargo no lo pudo seducir porque él ya sabía él ya sabía qué clase de mujer de mujer era aún así los perros no quisieron comerse sus dicen que fueron a buscar cuando cayó y murió dicen que lo que fueron a buscar que lo único que encontraron fue la calavera las manos y los pies porque miren que hasta los perros aún le tenían tenían temor aún así los perros tenían temor que nada más se comieron lo demás no se comieron lo que estaba desperdiciado lo que estaba pintado con pintura de las manos y los ojos y las patas no quisieron los perros comérselo fue lo único que encontraron de Getzabel por eso dice la palabra que quién iba a decir que ese era Getzabel si lo único que encontraron fueron eso porque los perros no se comieron eso porque no se lo comieron porque los perros también tuvieron miedo también tuvieron temor de Dios así es por eso vemos que que Sansón se dejó influenciar por ese espíritu de Dalila por el Dalila se dejó influenciar y hoy en día así muchos pastores están siendo así muchos pastores están habiendo en las congregaciones hay pastores que para para divertir al pueblo lo que hacen es llevar un payaso lo que hacen llevar mariachi lo que hacen poner un montón de luces para que el pueblo esté contento para que el pueblo esté bien ahí pero sin embargo ahí ya no se mueve nada ahí lo único que se mueve son demonios porque el espíritu de Dios hace tiempo que se fue de esa iglesia que Dios los ayude y que se sigan que se arrepientan desde lo que están haciendo que echen fuera que Chabel que echen fuera el espíritu de Dalila ese espíritu de seducción que lo único que sabe hacer es traer destrucción destrucción a ese montón de iglesias a ese montón de miembros que a lo mejor van buscando realmente el verdadero evangelio realmente la verdadera doctrina pero por qué por qué se van a iglesias perdidas por qué porque el mismo diablo los lleva a ese lugar porque no no quiere el diablo que esas personas que esos varones que esas mujeres realmente busquen la verdad realmente sepan cuál es la verdad no quiere el enemigo por eso los lleva a esas iglesias perdidas a esas iglesias donde ya no se siente nada en esas iglesias que Dios los ayude a esos pastores y que les ponga a Dios ese corazón y ese entendimiento y esa sabiduría de lo que que lo que están haciendo está mal que lo que están haciendo con con su casa de oración y puerta del cielo está mal aleluya pero hoy en día los pastores no quieren hacer caso no quieren escuchar no quieren escudriñar la palabra de Dios pero que Dios nos ayude a nosotros también amén porque no sabemos ustedes saben que el diablo anda como león rugiente a ver a quien devorar amén uno no sabe no sabe cuándo vengan las tentaciones pero que sea Dios ayudándonos cada día ayudándonos a a seguir hacia adelante y a seguir parados en la brecha que es Cristo Jesús porque diga su palabra que esa mujer que Echabel seducía seducía a los siervos a esos siervos que estaban realmente bien con las cosas de Dios que estaban bien metidos en las cosas de Dios esa mujer los seducía los seducía los invitaba a fornicar porque un hombre que está casado y se mete con otra mujer está cometiendo adulterio y está cometiendo fornicación amén así es y muchas veces es un espíritu de esa forma es una mujer que usa este espíritu para que trabaje en esa manera ¿por qué? porque el diablo no se quiere ir solo al infierno el diablo no quiere irse solo al infierno sino que quiere arrastrar a todos aquellos él quiere hacer un desorden en esta tierra él quiere está haciendo un desorden en esta tierra porque no quiere no quiere que irse solo él aún así las iglesias que realmente están viviendo la santidad aún así la iglesia que están viviendo la sana doctrina el diablo ahí se mete más ahí se mete más porque las iglesias esas que están con ese montón de mujeres todas desordenadas esas ya no las pelea el diablo porque sabe que esas iglesias ya le corresponden a él sabe que esas iglesias ya son parte de su de su de su de su ejército se podría decir él está peleando a los que son realmente hijos de dios a los que realmente están parados en la brecha buscando siempre las cosas de dios buscando el rostro de cristo jesús ahí es donde el diablo mete a esas mujeres a esa clase de mujeres a esos espíritus del diablo los mete a esas iglesias para que para que empiece a seducir a esos varones a esos varones realmente de dios esos varones que se han sometido a las cosas de dios que se han sometido que están buscando cada día su presencia esos varones es lo que el diablo pelea a esos varones igualmente hay mujeres también hay mujeres que están metidas bien en las cosas de dios y el diablo también manda esos espíritus para que seduzca también a las mujeres y así las pueda perder así las pueda hacer caer y esas mujeres se pierdan después de tantos años después de tanto tiempo que se han metido bien en las cosas de dios para que venga un espíritu de esos del diablo y venga a seducirlas y las haga caer en esa área pero que dios lo reprenda en esta hora porque sabemos que el diablo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas porque nosotros sabemos quien nos ha llamado y si nosotros estamos en este lugar si nosotros nos hemos parado en la brecha que es cristo jesús que dios nos ayude porque no nos vamos a dejar no vamos a ser tan fácil de caer en un espíritu de dios de esa clase porque el espíritu de dios está con nosotros el espíritu de dios mora en nosotros por eso cada día debemos de santificarnos más ante los ojos del señor tenemos que santificarnos y tenemos que hacer la voluntad de dios para que ese espíritu no llegue a tocarnos porque dice su palabra que nosotros estamos cubiertos con la sangre del cordero y si es así dios no va a permitir que el diablo se nos acerque en esa área y no se haga caer igualmente a los hijos que están bien metidos a las cosas de dios a los pastores que se han parado en la brecha a los pastores que no han torcido la palabra porque hay un montón de pastores que la han torcido es por eso que habita ese espíritu de Getzabel ese espíritu de Getzabel ya se raizó ahí en ese lugar ya echó raíces en ese lugar porque porque están torciendo la palabra porque porque no les está hablando la congregación como es la palabra sino que la están torciendo que la están hablando a la manera de ellos es por eso que ese espíritu ya agarró raíz ahí pero sin embargo aquel pastor que se para en la brecha y habla la palabra tal y como es habla la palabra y dice aquí en Primera de Tesalonicense 5.23 si ese pastor dice el mismo Dios de paso santifique por completo y todo nuestro ser alma, cuerpo y espíritu sea irrepresible guardar irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces ahí sabemos que a Dios no nada más le interesa el corazón que a Dios también le interesa todo nuestro ser alma y cuerpo no nada más que el corazón como hay tantos pastores que le han creído a esa congregación que solamente a Dios le interesa ese corazón pero aquí vemos también dice su palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo entonces cómo va a morar el Espíritu Santo en un cuerpo todo desordenado cómo va a venir a morar el Espíritu Santo en una mujer que se pinta cómo va a venir a morar el Espíritu Santo en una mujer que usa pantalones que usa minifaldas que usa tacones el Espíritu de Dios hace tiempo que se fue de esa mujer hace tiempo que el Espíritu de Dios ya no mora en ella hay mujeres que se tatúan hay mujeres que le tatúan la cara aún sabiendo aún conocen la palabra se tatúan hacen cosas que a Dios no le agrada el Espíritu de Dios ahí no mora ¿por qué? porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo dice su palabra que Dios crió al hombre a su imagen y semejanza ahí está hablando también de mujeres no nada más de hombre porque hoy en día lo que le dicen los que le dicen el pastor ¿sabes qué? desde el principio aquí dice porque Dios crió al hombre a su imagen y semejanza aquí no dice mujer pero Dios nos sacó de la costilla del hombre entonces si el hombre es hecha a su imagen y semejanza entonces nosotros también porque Dios le plació Dios vio al hombre solo y le dijo este hombre este varón está solo le voy a hacer una huyuda idónea y entonces lo durmió dice la palabra que lo propuso en un sueño profundo y le sacó una costilla entonces lo que yo le quiero decir si el hombre fue hecho imagen y semejanza ante los ojos de Dios nosotros también nosotros las mujeres también entonces nosotros no debemos de pintarnos nosotros no debemos de vestirnos este atrevidos dice la palabra de Dios en 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 Tito dice la en Timoteo dice la palabra de Dios que las mujeres se deben de de guardar de todo de vestidos sustentosos dice en Timoteo Timoteo Primera de Timoteo 2.9 dice y así mismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa no con pudor y modestia no con peinados sustentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos aquí vemos la palabra de Dios que aún que también las perlas aquellos aretitos que nosotros nos colgábamos antes en las orejas era pecado era desagradable ante los ojos de Dios y hoy en día hay mujeres que todavía se están ahí metiendo que a lo mejor no se pintan pero usando estas cositas por más pequeña que sean están contaminando el cuerpo de Dios están contaminando el cuerpo del Espíritu Santo aquí dice su palabra que la ropa decorosa que tenemos que vestirlos con ropa decorosa no con pudor ni modestia no con vestidos sustentosos entonces aquí vemos también que los vestidos pegados que las faldas pegadas son abominación para Jehová no le agrada a Dios porque aquí dice la palabra no con pudor que nos tenemos que vestir bien nos tenemos que vestir con decencia no con esas falditas dice el pastor que le hicieron falta la tela con esas falditas no porque Dios no le agrada como vamos a venir a enseñar como vamos a venir a hablar su palabra de Dios si nosotros estamos más perdidas que a saber quién entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude cada día porque queremos estar bien ante los ojos de Dios que cuando venga Cristo Jesús en su gloria nosotros nos queremos ir con Él pero si nosotros nos vestimos aunque sea con unos zapatitos bajitos con pequeño tacón aún así nos vamos a quedar porque nosotros no estamos haciendo lo que le agrada a Dios nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios sino estamos haciendo todo lo contrario entonces cómo le agradecemos a Dios que nos haya sacado de la basura del diablo cómo le agradecemos a Dios que nos haya sacado de ese mundo de perdición si aún así nosotros también andamos cómo nos vamos a diferenciar allá afuera si usamos pantalón cómo nos vamos a diferenciar que somos cristianos allá afuera si usamos tacones si nos pintamos si nos ponemos falda nos estamos convirtiendo al mundo entonces cómo va a venir una de allá afuera y nos diga usted es cristiana y nosotros cómo le vamos a decir que sí si nos estamos viendo como ella nosotros tenemos que hacer la diferencia bueno claro que la vestidura no nos va a ser salva pero aún así nosotros tenemos que hacer la diferencia en este mundo nosotros tenemos que ver la diferencia en este mundo que aquella mujer venga y nos vea vestidas decorosamente nos vea vestidas decentemente va a decir no aquella mujer es cristiana aquella mujer es cristiana hay mujeres que andan que andan con una necesidad de una palabra pero si nos ven todas desordenadas nos van a decir no pues me va a perder peor me va a perder más de lo que esto es perdida pero si nos ve con una bien vestidas que nos ve con una ropita aunque sea sencilla aunque sea pobremente pero nos ve con una ropa este decente nos va a ver y se va a acercar a nosotros ella va a decir usted es cristiana con aquel orgullo con aquella aquella alegría le vamos a decir si en que le puedo servir pero si andamos todas desordenadas hasta nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a ir ¿por qué? porque nos va a dar vergüenza o vas a ser cristiana en la iglesia o vas a ser cristiana allá afuera o eres cristiana dice la palabra de Dios o eres tibio o eres caliente si eres caliente vas a estar bien metido y si eres tibio vas a andar como los de afuera entonces nos vamos a hacer para aparentar una cosa en la iglesia y vamos a venir a aparentar una cosa acá afuera que Dios nos ayude y que Dios ayude a todas estas iglesias a estas mujeres que se han perdido que se han perdido porque es crítico es crítico y es difícil poderle yo decir aun así ustedes se van a ir al cielo no si andan todas desordenadas ya saben para donde van simplemente hay dos caminos el cielo y el infierno ustedes escogen el infierno se van a ir al infierno anden así todas desordenadas pero si escogen el cielo tienen que someterse a la palabra de Dios y tienen que hacer la voluntad de Dios tienen que vestirse como Dios lo manda en su palabra no todas desordenadas y que Dios nos ayude que Dios nos ayude y que nos sigan nosotros ayudando y que Dios le ponga ese deseo a esas mujeres que se han vestido desordenadas por mucho tiempo que Dios les ponga ese deseo de convertirse de regresar otra vez a los caminos de Dios porque la venida de Cristo está pronta y si usted no se arrepiente desgraciadamente usted se va a quedar aquí en este lugar usted no se va a ir para ningún lado al menos que la muerte le sorprenda usted sabe para donde va pero si Dios viene usted se va a quedar en este lugar usted sabe la consecuencia dice la palabra de Dios que va a ser el lloro y el crujir de dientes pero si usted se arrepiente antes de que venga Cristo y se vuelve a los caminos usted se va a ir a gozar con nosotros a la boda del cordero que Dios nos ayude y recuerden que Cristo viene pronto esta es mi corta mi corta meditación en la palabra y que sea el Señor ayudándonos cada día y los dejo con esta palabra que hay que meternos más con Dios y hay que someternos más a Dios y vivir cada día en santidad porque dice su palabra que sea